Y les anuncio que hemos alcanzado un importante acuerdo, este acuerdo de Tenerife, que nos va a permitir lanzar un mensaje institucional de absoluta unidad institucional para hacer frente a las violencias contra las mujeres, unidad institucional absoluta del conjunto de comunidades autónomas de los ayuntamientos y también del Gobierno de España. Por tanto, entendiendo que la lucha contra las violencias machistas es una cuestión de Estado y hoy hemos alcanzado un acuerdo que comienza a hacer realidad esa institucionalización del Pacto de Estado y hacer realidad que efectivamente las políticas públicas que nos permiten prevenir las violencias, detectarlas precozmente, atender de forma integral a las víctimas y supervivientes y garantizar su reparación son una cuestión de Estado y que, como les digo, tiene el respaldo y la absoluta unidad institucional para el despliegue de todas esas políticas públicas. El mensaje es muy claro e, insisto, absolutamente unitario en este acuerdo de Tenerife, en este acuerdo para estabilizar las políticas públicas y, por tanto, también la financiación de esas políticas públicas que nos permiten luchar contra las violencias machistas, queremos más pacto de Estado contra la violencia de género, queremos más políticas públicas contra la violencia contra las mujeres, queremos, por tanto, que el conjunto de las administraciones luchen de forma eficaz y que las políticas públicas que permiten luchar contra las violencias machistas sean un eje vertebrador de la acción del Estado en el conjunto del territorio del país.